Yo tuve la fortuna de ser estudiante justamente en la época del impulso a la séptima papeleta. Participamos masivamente, no solo estudiantes, sino también directivas y profesores, desde la marcha del silencio hasta todo el proceso de armado de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso significó participación en muchas mesas de debate, de discusión, con temas como en aquel momento lo de los auxilios parlamentarios, la forma de elección de magistrados, en fin, había una serie de temas de fondo y realmente pues era el objetivo de la búsqueda de la pacificación, de la justicia, de los derechos. Desde la universidad, los estudiantes participamos en todas estas actividades. El día en que queríamos que se incluyera la séptima papeleta, nos movimos por toda la ciudad impulsando este movimiento. Entonces creo que participamos en lo político, en lo operativo, en lo jurídico de manera muy importante.